Un baldazo de agua fría, literalmente. Así lo describen quienes reciben el diagnóstico de la esclerosis lateral amniotrófica. Jorge Reyes es el hijo de Celinda Moreno, y junto a su padre enfrentan el reto de mantener viva a su madre. Ella nos recibió en su casa y con generosidad y valentía mostró lo difícil que es vivir con esta enfermedad degenerativa, que afecta a dos de cada 100.000 personas, y cuyo origen y cura es un misterio. Además, no existe un protocolo de atención en los hospitales. Con la poca movilidad que le queda en sus manos, Celinda escribió este mensaje. Pido al mundo que nos ayude. Algunos al principio se incomodaron con la campaña mundial Ice Bucket Challenge, pero luego se dieron cuenta que hay que luchar para que la gente conozca este drama humano. El esposo de Celinda ha vendido todo lo que tenían para darle calidad de vida. Ella se emociona cuando él habla de su amor por ella. De 100.000 personas solamente le da dos. Y yo, poniéndome a pensar en el peor de los casos, a los laboratorios pues no es negocio. Agradezco a mi madre por ser mi principal motivo de seguir adelante. Edwin Alcázar empezó perdiendo el habla y el movimiento poco a poco. Y pese a su deterioro físico y sus escasos recursos, fundó la Asociación de Enfermos de Este Mal en el Perú, Asociación ELA Perú, que intenta ayudar a unos 600 enfermos en todo el país. Hace pocos meses murió y su madre dice que hay mucha inhumanidad en los hospitales. Como quien dice, espera a lo que muera, ¿no? Esa es la sentencia que le dan los doctores. Ya prácticamente me dijeron así, cruelmente, ni en China, ni en Japón, ni en ningún sitio hay cura para eso. Rosita Fernández murió hace pocas horas. Tenía 27 años. En dos años y medio, esta enfermedad acabó con su vida. No es necesario un cubo de agua fría para colaborar. Tampoco es suficiente el amor de una familia. Es necesario que médicos y hospitales atiendan a estos pacientes como se merecen hasta que aparezca una cura para esta rara enfermedad. En Lima, Perú, María Luisa Martínez, Univisión.